...directamente del técnico industrial ITI a los chicos hoy ¡Aplausos! A esta hora de la tarde tenemos a Liti con una mirámica impresionante pero también nos va a ayudar Eber a explicarnos qué estamos apreciando hoy Eber Estamos apreciando lo que son los libres ahí, chicos, a los chicos, haciendo estas elevaciones, parte del Instituto Nacional de Técnica Industrial y parte de la familia de Copa de los Marcos que se desglosa este grupo de chicos y chicas que siempre... Ok, perfecto, entonces, estas técnicas son de mucha fuerza, de muchos ensayos, ¿qué vamos a comenzar a ver? Pues ahí vamos a estar dentro de la torre libre, Roberto, vamos a apreciar en este momento a los chicos a hacer una de sus... Esto es una canasta libre, en donde va a elevar a la chica ¡Toma, Sarabé! ¡Bravo! ¡Bien, Sarabé! 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 ¿Cuánto tiempo de preparación se dan a nuestros chicos? Todos los días ellos entrenan de 12 a 1 De 12 a 1 y los días sábados pues tienen un horario de 1 a 5 de la tarde Preparación física y a la vez de las 5 de la tarde ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble eso! ¿Me puedes hacer a dónde vamos? Roberto, lo que va a ver es que es el capitán y es el... ¡Bravo! Bueno pues en esta elevación conocida como de cerro Una niña se acuesta, la otra se pone sobre sus pies Y con la posición que nosotros adoptamos como es el líder Que es el espalda recto para no lastimar la columna Tierra flexionada, vamos aquí Llevamos un ponteo que en nuestro caso es 5, 6, 7, 8 5 no se hace nada, 6 suben, 7 se acachan y 8 se levantan Ahí arriba a ella se le dice Heidi ¿Qué es lo que nosotros en la niña hacemos? Hacer como para... Para saber si ya finalizó la elevación Al ya el momento de que finalizó la elevación Hacemos una Se pierde esa parte de la niña y se acacha la niña Siempre flexionando para no lastimar la segunda Excelente, un aplauso por favor Ahorita vamos a hacer una Están tirando la llamada Spide La Spide Esperamos entonces A tu dirección Están presenciando Previdos por Canal 2 Los cocodrilos Los cocodrilos se salen a casa Yohi Los cheerleaders Qué bonito, qué bonito, qué bonito Omén Wow, 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 wow Wow, aplauso ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien grandes! ¡Eh! ¡Aplausos! ¡Qué bonito! Ahora, Eder, para que otros jóvenes también formen parte de esto, ¿qué necesitan? Por ahí ya, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Cocodrino o Martin Van. Ahí está la diferente sala, pero en esta ocasión, invitamos a todos los que se quieran sumar. Ahí está haciendo un individuo a Roberto. Todos los que se quieran sumar a a este proyecto que es del Instituto Técnico Industrial, pueden acercarse a nosotros, o llamar al número que aparece en pantalla, 7753 o 445. Y no precisamente pueden estar solamente alumnos si alguien que está interesado acá, jóvenes que estén interesados a practicar el deporte y a practicar todo lo que hacen nuestro equipo de churrino, pueden acercarse o comunicarse también a nuestro ambiente. Lo que me encanta de esto es que los jóvenes realmente se toman el tiempo en distraerse en cosas productivas. ¿Ya? Porque lamentablemente sabemos que la conectividad está siendo bastante atacada y que chévere de haber jóvenes que todavía experimentan todo ese tipo de actividad y que también pueden formar parte aquellos que lo desean de corazón. ¡Qué bonito de verdad todo eso! La verdad que sí, es un orgullo para nosotros tener a estos chicos con estas habilidades y estas técnicas que ya vienen. Saludos a todas las generaciones pasadas y a los que están nuevos por empezar esta experiencia muy bonita. Pues ahí está el equipo de churrino que nos ha representado dentro del país y fuera de nuestras fronteras de hecho el fin de semana pasada el mismo que voy a representar en San Pedro Pinón, la Guatemala a El Salvador. Y pues gracias a Dios nos fue bonito y acá estamos ahora acá en el Colorado. ¡Bravo! 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 Y más adelante recuerden que tenemos también el reportaje de San Julián y después de esto vamos con el reportaje de San Julián, sí. ¡Oh, meh! ¡Oh, meh! ¡Oh, meh! ¡El aplauso fuerte, por favor! ¡Oh, meh! 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 No, no, no! ¡Oh, meh! ¡Oh, meh! ¡Oh, meh! ¡Oh, meh! ¡Oh, meh! ¿Quieres moverte? ¿Quieres moverte? ¿Alguna canacita de torrales? ¡Más rápido! Esto se llama para todo Si quieren lo corto Y ahora va a agarrar Si le hicimos muñeca va a ser lo mismo y va a ser 5, 0, 0 Si Por cualquier cosa alguien tiene que estar atrás Si Arriba 5, 0, 0 No, no No, no No, no Arriba 6, 0, 0 ¿Está bien? ¡Bien! 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 Para el lado Va a ser así, va a ser fuerte con los brazos Eso no hay otra Vamos,rés ¡Víctor! 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 ¡Eso! ¡Bien! Bien chicos, felicidades Un aplauso para ellos por favor Lo han hecho espectacular Gracias por estar acá en el espacio de aprendidos Ahora aprendiendo nuevo Pero también quiero mostrarles algo muy interesante Conocer el país de la...